¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos de Androids y soy Francisco Ruiz una vez más y como veis ya estoy aquí con mi tablet Android en la que les voy a presentar el mejor juego de billar, juego que se llama 8 Ball Pool, un juego que podemos descargar de manera gratuita desde el Play Store de Google, un juego que es de miniklick.com o lo que viene a significar que es un juego de esos que está disponible para Android, para iOS, para Facebook, para Facebook, es un juego originalmente creado para Facebook y se ha adaptado perfectamente a los dispositivos móviles desde los cuales es una gozada jugar, es un juego bola 8 de billar americano en el cual tenemos muchas competiciones a las que inscribirnos y vamos a jugar de manera online contra jugadores reales. Una vez abierto vamos a abrir el juego, necesita conexión a internet lógicamente para jugar online o tenemos la opción aquí arriba de jugar sin conexión si lo que queremos es jugar una partida personal, diferentes retos que hay. Vamos a lo que nos interesa que es el juego online, iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google y vamos a tener el juego sincronizado en cualquier terminal, tablet, smartphone, siempre vamos a tener las monedas conseguidas y los avances y logros conseguidos. Bien, se está conectando como veis aquí, lógicamente va a depender de la conexión de internet, esto es un anuncio para comprar moneditas y bueno aquí tenemos jugar uno contra uno, esto para descargarnos el juego de Basketball Stars, después aquí tenemos para jugar diferentes torneos, jugar multijuegos, jugar con amigos para buscar un amigo y jugar contra él, podéis buscarme si queréis retarme, Francisco Ruiz y lógicamente, y bueno aquí diferentes anuncios para descargar otros juegos, vale, o la opción de jugar sin conexión. Vamos a lo que nos interesa, que vais a ver cómo es el juego vamos aquí a jugar uno contra uno y como veis tenemos diferentes torneos, bueno torneos, diferentes maneras de jugar uno contra uno, son juegos uno contra uno, a una partida. Aquí para escribirnos necesitaremos precios de la entrada 2500 y ganaremos 5000, aquí son premio 1000 y para escribirnos 500, aquí son premio 200 para escribirnos 100, y aquí abajo ponen las reglas, reglas estándar, regla anunciar tronera para la bola 8, o sea cuando nos quede la bola negra la bola 8, tendremos que anunciar en la tronera que lo vamos a colar, vamos aquí al premio 200, lo voy a clicar y como veis aquí sale mi logo, Francisco, estoy bloqueado con mi cuenta de web plus, ahora se ingresan aquí los 100, las 100 monedas de cada uno, aquí tenemos el total de monedas y los billetes conseguidos, y ahora empieza el juego desde aquí vamos a mover la bola blanca para colocarla donde queramos, desde aquí vamos a darle el efecto y desde aquí el taco vamos a darle la potencia, y si queremos apuntar a otro sitio vamos a darle aquí hay que tener cuidadito, ya que como veis aquí va por tiempo, que no se nos pase la persona contra la que estamos jugando, puede estar jugando a través de IOS, a través de Android lógicamente, o a través de Facebook vale, ya he tirado, ahora le toca al oponente, y así va a transcurrir la partida la verdad que es un juego muy entretenido, el toque que tiene, el táctil que tiene, tanto para apuntar la bola, mover el taco, darle efecto es un juego muy logrado, es lo mejorcito que hay en bola 8 o villanamericano ahora esperamos a que nuestro oponente elija bola, todavía podemos tirar a rayadas o a lisas, ya que no ha colado y bueno, vamos a ver como están colocadas y vamos a elegir las, voy a elegir las rayadas no, voy a elegir las lisas, vamos a tirar esta lisa, como veis hay que ir con cuidadito, apuntar bien ahí, y ahora le damos la potencia con el taco acabamos de colar la lisa, y ahora nuestra jugada será ya a lisas voy a colar la de en medio, creo yo voy a intentar colar esta en medio, veis aquí por esperando la respuesta de tu oponente si el oponente se ha quedado sin conexión, nos ha salido un momento del juego tiene unos segundos para volver a juego, si no perderá la partida en cuanto se vuelva a conectar, esto puede ser o que haya perdido la conexión a internet veis, el oponente o ha perdido la conexión, o se ha salido del juego le ha dado unos segundos para volver, así que ha abandonado la partida ha considerado que ha abandonado la partida, y hemos ganado la partida cobramos el dinero, y ahora tenemos la opción, si hubiéramos jugado la partida hubiéramos acabado la partida, lógicamente, tenemos la opción aquí para volver a jugar, como veis, ahora pone que no puede jugar vamos a seleccionar de nuevo el torneo, y vais a ver que es espectacular voy a darle volumen la verdad es que os reto a que busquéis mi logo, Francisco Ruiz y jugar una partida juntos, ya que la verdad es que este juego me tiene muy enganchado por su calidad, y bueno, la verdad es que jugar online se agradece mucho online a tiempo real, vamos a elegir las rayadas a ver si las colamos apuntamos y ahora tiramos, y ahora nos indicará aquí que nosotros hemos elegido rayadas y que vamos con rayadas aquí tenemos las que nos quedan vamos a tirar a esta voy a darle aquí para que la bola haga un poco de retroceso he colado dos, vaya bollo he tenido como veis me quedan cuatro bolas me ha quedado aquí en el barullo vamos a darle la vuelta al taco vamos a hacer un tiro así, a ver si fuera esta banda de aquí abajo uy y bueno, como ahora he fallado le toca a nuestro oponente que comenzará a tirar como veis aquí tiene el logo de nuestro oponente y bueno, si clicamos en su logo podemos ver los logros que tiene medalla bronce que es de Estados Unidos identidad rango partidas ganadas porcentaje, etcétera, etcétera lo mismo no sucede en nuestro logo tenemos rango aficionado partidas ganadas 80 de 113 porcentaje de victoria 70,8% saldo de monedas 7241 etcétera, etcétera vamos a esperar si acaba de fallar y bueno, en teoría el juego es lo que estáis viendo esta partida se acabará cuando el último es un juego que no requiere la bola negra indicar donde la vamos a colar así que cuando colemos la última bola en este caso yo llevo lisas cuando cole la última lisa tendré que colar la negra en cualquier tronera y habiéndola colado en cualquier tronera yo vi a rayadas me creía que iba lisas vamos aquí cuando hayamos colado la bola negra las partidas se habrán acabado y habremos ganado 200 y nos dará la opción de volver a jugar contra ese oponente si él quiere clicaremos un botón verde en el que nos da la opción de volver a jugar si él acepta lógicamente veis es muy fácil de jugar lógicamente cada nivel cada torneo requiere su experiencia y jugaremos con rivales me queda una bola será esta de aquí vamos a tirar así ahora me quedará colar la bola rayada naranja y después me quedará que colar la bola negra la verdad que os digo que es un juego muy adictivo veis si clicamos aquí en el globo de mensajes podemos mandar un mensaje le digo aquí buen golpe y él recibirá ese mensajito que sale aquí buen golpe me puede contestar y bueno podemos incluirlo clicando aquí podemos incluirlo clicando en el más a la lista de nuestros amigos vamos a esperar que acabe de tirar le quedan tres bolas a nosotros nos queda una a ver si podemos acabar la partida que nos haga muy largo el vídeo pero bueno en general es el mejor juego de billar que podemos encontrar de manera gratuita en el play store de google es un juego que en cuanto lo descarguéis y empecéis a jugar os va a enganchar desde el primer minuto exacto ya os digo para cualquier terminal incluso si no tenéis un android no tenéis tablet o móvil podéis instalarlo en vuestro facebook que es un juego de facebook vale aquí le queda la última bola y una vez cuele la roja que es la última que le queda pues tan solo tendrá que colar la negra en cualquier tronera ya que en este en este campeonato en este juego de uno a uno solo no requiere o sea no tiene ninguna regla especial sino que elegir la bola colar las tuyas y después colar la negra y tiene toda la pinta de que vamos a perder la partida ya que puede colar la negra en cualquier lugar ahora lógicamente si cuela la negra y también cuela la blanca pierde la partida ahí va y bueno hemos perdido la partida Alexis gana ahora tenemos la opción él cobra las moneditas nivel 13 nivel 12 y le podemos decir que si quiere jugar la revancha pero nos dice que ahora no puede jugar lo mismo aquí tenemos el torneo de 100 que no requiere nada son reglas estándar y los demás torneos requieren anunciar la tonera para la bola 8 lo dicho si queréis un juego muy guapo un juego muy bueno un juego muy adictivo para vuestros terminales Android o incluso para vuestro Facebook acordaros del nombre Hey Bad Bad Bull o sea bola 8 billar bola 8 billar americano y bueno desde aquí os invito a que me busquéis Francisco Ruiz y juguemos unas partiditas juntos no bad ass 않 bad c w ah m o i Gracias.